La Guardia Civil Algo he oído, no les queda otra si quieren dar con él No lo comprendes Pues difícilmente si no me lo explicas ¿Por qué te inquieta tanto que lo busquen? Porque puede que halle lo que no deben Jesús ¿Acaso su cuerpo está allí? No lo dejé justamente en la ribera Pero si les da por separarse del río Puede que lleguen al paraje donde sucedió todo Y entonces sí que estaremos perdidos Está bien, sosiégate Llegan a yo no porque importa Porque seguro que enterraste bien el cuerpo, ¿verdad? Isaac, por el amor de Dios ¿Lo enterraste sí o no? La Guardia Civil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?